Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 6 de Mayo Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Salmo 119, versículos 103 y 104 Si existiera alguna traducción de la Biblia que yo no tuviera, no sé cuál sería. En esencia, creo que no voy a esforzarme ni a gastar mis energías hasta agotarme solo para conseguir una traducción en particular. Porque las hay buenas, aunque también las hay no muy buenas. La razón por la que hoy se discute tanto sobre las traducciones de la Biblia es que hay gente que piensa que el texto es un fin en sí mismo. Sin embargo, el texto es un medio para llegar a un fin. El gran error que cometemos hoy es pensar que si se nos dice la palabra de manera diferente, habrá en ello algún efecto mágico. Si leemos la versión más antigua, está bien. Pero si leemos alguna nueva versión con leves variaciones, automáticamente pensamos que hemos recibido algo nuevo. Es no lo que yo pienso. Lo valioso en la palabra de Dios es la iluminación, como medio hacia el fin. Así como los caminos son medios para llegar a un destino, el camino en sí mismo no es solo lo que importa. Nadie trazó nunca un camino y lo decoró con flores a lo largo de los bordes para exclamar, este es un camino. No, lo que se dice es, este es el camino hacia y el nombre del destino. La Biblia es toda una serie de rutas y caminos que llevan a Dios. Cuando el texto ha sido iluminado en el creyente, la persona sabe entonces que Dios es el fin hacia el que avanza, y ese creyente tiene verdadera fe. Tu palabra es como una profunda mina, joyas ricas y preciosas hay escondidas en sus profundidades, para todo aquel que escudriña. Tu palabra es como una armería donde los soldados pueden reparar y encontrar allí para el día de batalla todas las armas necesarias. Edwin Huder Oremos Me encanta tu palabra, oh Dios, es mi alimento y mi bebida cada día. Te pido que tu Espíritu Santo me revele tu belleza en esta Biblia. Amén. Amén.